...muy desconfiados. En este mes de agosto estarás desconfiando de tus amigos, de tu pareja, muchas cosas, compañeros de trabajo. La desconfianza te rige porque has sufrido muchas traiciones y esto te ha llevado a de repente tener algunas tristezas. Ojo, porque tu sexto sentido no te engaña a tu pareja o esos compañeros te están traicionando y estarán a prueba en este mes de agosto. Y también la amistad, algo muy fuerte. Ojo, todo lo que tenga que ver con el dinero se estará multiplicando. Te recomiendo que pongas en una copa de agua, con agua y monedas, una moneda todos los días. De aquí al 30 de agosto, lo que juntes, vas a ir a la iglesia y le vas a poner flores al santo que tú le reces. El agua la puedes estar cambiando, pero eso es para purificar todo tu dinero. Si tienes un negocio, te recomiendo mucho flores blancas en la entrada de tu negocio con una veladora de vainilla. Esto es para amigos, mis amigos del signo de escorpión.